¿Con cuál de estas versiones de Elementor Gigante te quedas? Es bien sabido que los juguetes de Max Steel se caracteriza por sacar figuras repetidas, pero con otros colores, como es el caso del Elementor Gigante, el cual tuvo tres versiones como se va a mostrar en los siguientes comerciales. Esto no sé si se hacía para vender esas figuras que en su momento fueron lanzadas al mercado y no tuvieron la venta esperada, entonces decidieron volver a pintarlas, darles otro enfoque para ver si así era del agrado de los niños o de los coleccionistas. Hoy en día ya no encuentras esas figuras en las jugueterías. Comencemos con la primera versión. Para poder, el Max Movil acelera por la ciudad. ¡Guau! Es Elementor Gigante, el Elementor más grande jamás antes visto. Max Movil se transforma en Jet a toda velocidad. ¡Ajona, link, activar! Max lanza misiles y acaba con Elementor. Es Max Movil y Elementor Gigante son de Mattel. Esta primera versión es del año 2007 en el cual vemos a la figura de Max Steel con el vehículo que aparece en la película de Max Steel vs. El Oscuro Enemigo que salió en ese año y un Elementor Metal Gigante. Si mal no recuerdo, el Max Steel con el vehículo costaba alrededor de $499 pesos y el Elementor costaba $799 pesos. ¿Tú llegaste a pedir alguno de estos dos juguetes en ese año? Déjalo en los comentarios. Pasemos con la segunda versión. Elementor se ha hecho gigante. Para derrotarlo, Entek ha creado un gran robot de batalla. Solo con la fuerza de sus golpes y la potencia de sus disparos lograrán destruir a Elementor. Por favor, su Max Steel con el robot de batalla Entek y Elementor Gigante. Esta versión era del año 2008, la cual nos muestra el Elementor Gigante y un Max Steel con robot de batalla, el cual salió en la película de Biocrisis de ese mismo año. Yo lo llegué a ver en las jugueterías, la verdad sí estaban impresionantes ambas figuras, aunque solo tenían tres en exhibición. Ahora vayamos con la tercera versión de estas figuras. Elementor ha aumentado 5 veces su tamaño. Max entra en acción. En su nuevo Mega Robot tiene mayor fuerza para la batalla. Con el lanzador de discos frena a Elementor. Y con el máximo poder, derrumba al gigante. Misión cumplida. Es Max traje Mega Robot y Elementor Sombra Gigante. Esta versión es del año 2010. Como podemos ver, es el mismo traje Mega Robot del año anterior, solo que de color negro, con los mismos detalles en verde. Y un Elementor Sombra Gigante, que en este caso, es el Elementor Metal solo con detalles en negro, rojo y gris. Aunque no sé con cuál quedarme, ya que el del año 2008. Es el Elementor Metal clásico, pero también esta versión se ve espectacular, aunque creo sea versión, no salió en las películas. Y de igual manera, tenía las mismas funciones, tanto de lanzar discos y el botón que accionaba el puño del Mega Robot. Aunque como todo el precio de ambas figuras, subió de precio, pasando a costar entre los mil a unos 5.00 pesos. Elementor, un villano sumamente poderoso, que tiene la capacidad de transformarse en 5 formas elementales. Agua, aire, tierra, fuego y metal, y cuyo objetivo único es destruir la tierra. El Elementor es el resultado de la tecnología genética, que ha estado presente durante mucho tiempo en estado latente. ¿Qué otra figura de Max Steel recuerdas que igual haya sacado varias versiones? Si sabes de alguna, déjala en los comentarios. Que para la mayoría de los niños, tener un Max Steel era lo mejor, ya que había demasiadas versiones para tener aventuras diferentes, con increíbles accesorios y diseños llamativos, y más con las películas que marcaron los sábados en el Canal 5 México. Además que los villanos hacían que todo mejorará, también con sus sonidos, accesorios y diseños espectaculares. Nos vemos en un próximo video, recordando todo eso de nuestra infancia. Suscríbete y deja tu like para más videos, que no te vas a arrepentir de recordar tu infancia, ya que recordar es vivir, y vivir es recordar todo eso que alguna vez nos hizo feliz.